Hola, ¿cómo están? Tenemos un nuevo video para el canal, un video bastante rápido, es un pequeño paquete que llegó pero como alguna de estas cosas pues ya se van a ir con sus respectivos clientes pues no puedo guardar y esperar a que lleguen más cosas para hacer un video un poquito más largo entonces empecemos, tenemos este que son un par de Nessos de Ren estos son del primer opening del anime de la primera temporada de las chicas de Superstar este uno es pedido de un cliente y otro es uno que compré básicamente porque solo puede encontrar los dos juntos como tal a buen precio en lugar de comprar solamente una Ren entonces uno como tal es pedido y eso va a estar libre venta en Nessos de Ren pues si alguien está interesado en tener un Nessos de Ren esta vez este mismo cliente quería esta que es Sumire esta es la versión de igual del primer opening las versiones de uniformes son ahorita algo difíciles de conseguir o están un poquito caras, andan por ahí de los que será mil pesos, mil doscientos pesos de hecho incluso las nuevas chicas todas también andan por los mil doscientos la única que ahorita hay más o menos barata y por eso pedí una funa Shiki yo creo que la voy a tener como en novecientos algo por el estilo de uniforme y vemos si gradualmente podemos conseguir las otras también las que salieron ya fueron Mia y Lanshu, ya están por ahí Lanshu si la he visto arriba de alrededor de novecientos mil y Mia si anda como ahí de setecientos, ochocientos una Mia de hecho ya la pedí pero Lanshu es la que si no ha podido encontrar un buen precio y no ha querido traerla pues cara, pero si alguien les hubiera interesado pues está alrededor de novecientos mil pesos Lanshu o Ranyu como quieran llamarle esta es pedido de un cliente igual ese mismo cliente pidió esta esta es una Karin, nada más que tiene ahí su cabello arriba igual es la convencional con el uniforme de las chicas de Nijigasaki esta tuvo un costo de setecientos y luego tenemos estos, estos son algunos pedidos de cliente algunos que van a estar pues libre venta estos son pedidos de un cliente, estos son de la franquicia ReZero vemos como se llama este personaje, yo no he visto ReZero pero este costó creo que trescientos, trescientos cincuenta y esta que es una Rem chiquita de navidad costó dos cincuenta más o menos también un cliente pidió un par de peluches de Chisato de las chicas de Liela, de Superstar esta es, primero la que es un plushie con la ropa del primer bebé este era un producto de la lotería de Chivan Kui un premio tipo C está bastante bonita y este es como tal el Nesho, es la versión de diecio centímetros siguen estando bastante caros estos Nesho Minis de las chicas de Liela rondarán por ahí de los por muy barato te vas a encontrar tal vez una Ren en quinientos pesos pero de ahí puedes estar una queca hasta setecientos, cincuenta, ochocientos sigue estando bastante caro las chicas nuevas también están caras en algún punto se debe regularizar como pasó con Nijigasaki que igual cuando salieron todos los Nesho Minis estaban quinientos, seiscientos yo llegué a vender Nesho en quinientos y los compraron sin problema y después ya pudimos regularizar lo que tenemos ahorita que estos de diecio centímetros valen trescientos tal vez otra vez un poquito Setsuna o la chica de especiales dígase MIA, Shioriko y Lansho que son las más recientes están por ahí de cuatrocientos, cincuenta, quinientos pero de ahí en fuera Nijigasaki ya casi está todo regularizado esperemos que en algún momento no tarde tanto para que Liela y Superstar también tengan unos precios más accesibles si todos puedan tener este tipo de neshovel sin tener que gastar tanto también me traje este que es la esta va a ser libre venta es Keke igual de la este premio de la lotería Ichiban Kui está bastante bonita de hecho pedí esta pedí creo que a a Ren y pedí a Sumire pero estas llegan en otro paquete ahorita la que llegó fue Keke esta va a estar en quinientos pues alguien está interesado está bastante bonita también esta que es una Johanne de la colaboración con Sanrio está bastante bonita por acá aparece ahí con la Joe que tengo el lado de la venta y si no se vende pues ahí se va para la colección estos tipos de peluches sí me gustan un poquito más que los neshovelins estos están como que más definidos el que quiero mucho pero no me ha caído es el de Hanamaru porque Hanamaru su personaje acompañante es uno como huero o algo así y la Hanamaru está como que bien malota en su en su imagen porque hasta está como que sacando la lengua y haciéndose señas y todo y tiene un traje amarillo con negro con media se ve muy bonita la ilustración oficial de Hanamaru y también hay este pluchi con ella de Hanamaru y igual se ve muy chistoso a ver si pongo una imagen tenemos estos que también van a estar libre venta estos son otro tipo de pluches que hay en este caso de las chicas de Liela creo que estos también hay de Ninjigasaki que se pueden parar como pueden ver tiene un número de acuerdo al personaje ahí está Loply Superstar no sé si se bueno supongo que se deben de poder parar ahorita porque nos estoy apoyando tenemos aquí a Keke Ren Kanon Shisato solamente bueno ahorita son mantetajes de las chicas iniciales no sé si hay de las cuatro chicas nuevas y mi favorita Sumire estos yo creo que van a estar en doscientos cada uno pues alguien está interesado en este tipo de plushies de las chicas de Liela también tenemos este que no sé si lo reconozcan pero es una de las mascotas de los live de las chicas de Accords es un dragón es muy parecido a en un live la mascota es una ballena y también sacaron su plushie y en este caso pues también sacaron este plushie del dragón es un dragón chino está bastante chistoso este va a estar yo creo que libre venta como en unos que serán tal vez quinientos o seiscientos pesos es un plushie bastante curioso de Accords es como los peluches que hay también está el peluche de la langosta de chica ven que chica tiene como que peluches de cosas marinas en su cuarto y justamente está ese peluche de la langosta alguna vez creo que lo llegué a traer pero es enorme está como que por acá se mide como 60 centímetros o 70 centímetros es bastante grande algo curioso de este peluche del dragón es que aunque es peluche toda esta parte tiene un plástico adentro no sé si el que se alcanza no está ahí pueden ver como está esta parte esto es plástico para que tú lo puedas ir como que moldeando y puedas darle una pose a este peluche está curioso porque entonces no es algo con el que puedas no sé ponerlo o dormir con él porque lo más seguro es que te lastime pero le puedes moldear posiciona lo cual estaría muy curioso y ya para comentar este video como lo mencioné iba a ser muy corto tenemos este que va a estar entre libre venta o a ver si me lo quedo es el primer solo de Daya ahí es el de Whitefield's Love con este traje blanco bastante bonito de Daya obviamente esto que trae Whitefield's Love y unas cuantas que serán seis canciones no nueve canciones ah también trae Perfect Sekai ah recordemos que los primeros Perfect Sekai es como tal la canción ilustrativa de este de este solo Whitefield's Love vino como una canción insertada en los dos reyes de la segunda temporada del anime si no falla la memoria y entonces este es un álbum compilatorio de hecho este debe de traer dos discos ajá dos discos entonces si lo vendo yo creo que lo venderían 300 también va a estar en venta este que es el Aquars Club 2020 recordamos que estos vienen con un disco con la tarjeta y con un pequeño eh fotobook eh donde van eh mostrando las actividades que se han hecho en el Aquars Club este regularmente lo vendo en 200 pues alguien está interesado y la a veces eh por muchos eh amada por muchos odiada yo diría un poco incomprendida película de las chicas de Aquars o Bertha Rainbow eh no diría que es completamente terrible pero la verdad siento que hay mucho que está de más o muchas cosas que se pudieron haber explorado mejor y hacer un algo más interesante que no es que por ejemplo o sea normalmente se dice que la mejor es la de las eh Mews que la de Mews es mejor tal vez por dos cosas uno porque tiene un poco como que más eh concreta la historia o lo que quiere contar y aunque si suena muy extraño que de la nada manden a Skull a ir a los Estados Unidos a cantar como que hay la más mínima justificación de por qué pasa y afecta la historia al hecho de que vayan porque es lo que hace que se vuelvan súper famosas en Japón pero en la course como que esa mini trama de que quieren casar a Mari y huyen las de tercer año y van a perseguirlas como que es aún más extraño que lo de la película de Mews y aparte como que no afectan absolutamente nada a la historia eh y convencen tan rápido a la mamá de Mari que es completamente relevante su existencia en la película yo creo que lo ideal era enfocarse 100% en lo que hicieron en la segunda mitad que fue el tema de las chicas de segundo y de primer año eh viendo qué va a pasar con Hogwarts una vez que se gradúen las chicas de tercero eh lo que se baraja de la posible inclusión del día en Hogwarts y ella decidiendo pues formar su propio grupo con sus nuevas amigas creo que eso debió de haber tratado la película y literal le perdiste la mitad ¿esto cuánto dura? como una hora 20 minutos perdiste no sé 30 minutos en algo que la verdad no afectó en nada ni siquiera diría que la canción que cantan ahí es muy buena pero muchos dicen que solamente vale la pena esta película por Believe Again yo creo que no yo creo que la segunda mitad donde cuentan eso de toda la parte de Ruby es muy muy buena pero si hubieran centrado completamente en eso la película sería muy distinta y sería más agradable de ver aparte porque esta película no se siente como un cierre de la historia mientras que la película de Muse está hecha para cerrar la historia la película de Hogwarts no es un cierre de Hogwarts es un nuevo comienzo por algo al final las chicas no se separan por eso el mensaje de Hogwarts no es Hogwarts solamente existe con nueve personas no Hogwarts existe como la memoria de Urano Hoshi y yo creo que mientras ellas sigan estando la preparatoria va a seguir existiendo Hogwarts y luego va a existir un Hogwarts con solo las chicas de primero porque Hogwarts es lo que mantiene viva la memoria de Urano Hoshi entonces eso es lo que hace muy distinta esta película también con la otra entonces si bien son mensajes completamente distintos y obviamente el mensaje de Hogwarts es pues mantenerse como grupo aún después de la graduación de las chicas de tercero como les digo siento que pudo haberse pues enfocado completamente en eso la película y darles a media hora un poquito más de contenido con respecto a este tema esta va a salir de 20500 para el que esté interesado como pueden ver poquitas cosas unas libre venta otras pedido espero que les haya gustado el video que les haya gustado un saludo que les haya gustado que les haya gustado